Estamos viendo las imágenes, ni esto sirvió para que las autoridades locales tomaran conciencia. Estamos hablando de marejadas, no estamos hablando de un tsunami. Si las marejadas en el fondo provocan esto, ¿es imposible llegar a una zona segura? No ha servido ni esto, ni las formalizaciones ante la justicia, ni nada. O sea, por eso estamos acá en la prensa para decir necesitamos vías de evacuación responsables porque más allá de las políticas públicas, más allá de las políticas locales, hoy en día, si hay personas en Punta Buya y hay un tsunami, van a morir. Es tremendo, porque es una verdadera trampa. Lo conversamos hace un instante cuando veíamos la gráfica que podríamos revisar nuevamente. Es insólita. Es bien insólita. Mira, hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, la gente que vivía en ese sector tenía hacia dónde evacuar, tenía hacia dónde salir de manera rápida, expedida, hacia el cerro. O sea, vivían en el sector más interior, corrían rápidamente, estaban al lado de la zona de seguridad. Sin embargo, pasa el tiempo, las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber un desarrollo inmobiliario importante y la municipalidad le pide a la ONEMI que establezca un nuevo plan de evacuación. Este es el punto de evacuación y estamos pensando en todos estos vecinos que están aquí. Resulta que la ONEMI, a pedido de la municipalidad, establece que la debida de evacuación es corriendo hacia el mar y luego... Capea las olas. Claro, capeando las olas, subir hacia esta parte. Le pregunto a Andrés, que conoce la zona, que está ahí constantemente. Estos vecinos que están aquí, ¿no tienen ninguna posibilidad de evacuar directamente hacia este cerro? No, no, de hecho son... Pidiendo permiso, preguntando, ¿cómo es la situación de estos vecinos que están acá? Que la ONEMI, la única forma de arrancar es hacia el mar. Si tú vas hoy, son predios totalmente privados, cerrados con barreras, con mallas fuertes, o sea, no tendrían posibilidad alguna de salir por esas vías. Además, las zonas de los cerros, en esas partes, algunas partes son bien escarpadas, o sea, imaginemos que ya es difícil para alguien con capacidad atlética subirlo en algunos casos, imaginemos a alguien con capacidad delimitada. Ministro, ¿y en ese sentido la autoridad no puede exigir, expropiar, comprar, pongámosle el término que usted quiera, un trazado para hacer un camino hacia el punto seguro? Es posible, obviamente hoy día esto está en tribunales por lo que ha hecho y por lo que entiendo Andrés y la Junta de Vecinos, pero esto tiene que terminar. Yo perdón que recurra a esta frase, pero poderosos señores don dinero. Creo que lamentablemente a veces los incentivos están mal puestos, a veces se alinean algunos incentivos de forma de que se construyan ciertos lugares donde hay zonas de riesgo, evidentemente, así que acá se requiere una modificación. Nosotros, si bien no tenemos atribuciones directas, sí comprometo a entregar esta información lo antes posible a quien corresponde. Aquí la municipalidad tiene que tomar carta en el asunto distinto a lo que ha ocurrido, espero que estén viendo este matinal en este momento, estoy seguro que es así, y obviamente que más allá del chascar o la vergüenza que puedan sentir, cuiden la vida de las personas. Sí se puede hacer algo y yo me comprometo a traer información cuando ustedes quieran. Es que lo que comentó el ministro es verdad. Si tú piensas bien la situación, aquí hay cero respeto por la vida, cero. No, acá hay un negocio. O sea, aquí hay un negocio, aquí hay un respeto por un señor llamado dinero. ¿Cómo es posible? Porque, ok, poniendo en la mente perversa, yo podría creer que alguien que tiene un interés inmobiliario, soy un constructor inmobiliario, quiero vender departamento, me importa a la nada, no me gusta, pero hasta por ahí lo puedo llegar a entender. Pero que el municipio, que tiene que pensar en el beneficio de sus vecinos, que la ONEMI, que tiene que pensar en las situaciones de emergencia que se dan en nuestro país, le digan a la gente que evacúe hacia el mar, es el mundo al revés. No tiene ni un sentido, ni una lógica. Aquí puede morir gente en Coquimbo para el 2014, si no me equivoco. 15. 2015, la ola llegó a los cuántos minutos, 3, 4 minutos. A los 2, 3. Casi. Así, fue instantáneo. Eso de que el tsunami se demora 15 minutos, 20 minutos, que te da tiempo para arrancar, es mentira. Se demoró 3 minutos. Si hay un terremoto y viene un tsunami a los 2, 3 minutos, ustedes creen que una abuelita que vive en esta parte de acá va a lograr arrancar, va a tener que sentarse de brazos cruzados a esperar la ola, porque todo esto es zona plana. Y sabéis, lo que a mí me parece que es impresentable de verdad, ya tomándole bien el peso a esta situación, es la persona que creó este plan de evacuación. Me parece que esa persona o no es un profesional, o realmente no sé qué estaba pensando cuando hace este plan de evacuación y se los presenta a los vecinos. Porque es reírse en la cara de los vecinos, decirles, ¿saben qué? Quédense en su casa y ahóguense. Es mejor quedarse en la casa y ahogarse que correr hacia la ola, capear el tsunami y subir al cerro. Es una pelotudez con patas. O sea, diciéndolo tal por su nombre. En esta foto de la marejada, nos podrías mostrar en el otro mapa por donde entró el agua, Ah, ¿qué es la marejada? O sea, hacer como el paralelo. ¿Dónde es la comparación? Es justo el centro de donde vemos el mapa principal, en la foto... A ver, donde dice Pablo que es donde está el humedal y donde entra el agua manera más fácil. Ahí es donde está la unión de los puntos amarillos. Ahí justo es ahí, justo esa foto es ahí, en el centro, ahí hacia la playa. Hasta ahí llegó el agua. ¿Ese edificio está en la calle de la vacuación? Sí, hasta ahí llegó, en el centro llegó hasta la mitad del agua. ¿Cuántos metros hay acá, aproximadamente? Unos 70 metros. 70 metros, exactamente. Con una marejada, el agua ingresó 70 metros. Hacia acá tenemos casi un kilómetro. Claro, casi un kilómetro. Casi un kilómetro. En un tsunami, el agua va a entrar, o sea, va a entrar como un embudo por esta zona. Claro. Con más fuerza. Vamos a hacer evacuar a la gente por donde más va a entrar el agua. Sobre todo si tú ves el humedal, donde aparece ahí, que es la parte negra, el humedal termina en un... O sea, cruza un puente al final de la imagen que nos alcanza a ver. Ya, que encierra a Punta Puya, y por lo tanto, cuando venga el tsunami y se entre por el humedal, ya evita que los vecinos arranquen por ese puente. Por lo tanto, la única forma de evacuar es hacia los cerros que están en ese lado. O sea, que el agua entra por acá. Es una trampa mortal. Y luego hace esto. Exacto. O sea, no, es que acá hay un puente. Claro. Y probablemente cuando ingrese el agua, o se corta el puente, o claramente los vecinos no van a arrancar hacia acá. Exacto. Tienen que arrancar sí o sí hacia arriba. O hacia el mar. Por aquí todos estos privados no tienen por donde arrancar, y la ONM les dice, váyanse por aquí y pídanle permiso a un privado para poder pasar. ¿Y está el nombre de la persona que hizo este plan de evacuación? Sí, o sea, hay un funcionario municipal. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay que fortalecer la normativa. Es que esto no se trata normativa, perdóname, se trata de aprender a sumar uno más uno. Bueno, eso es lo que hemos alegado contra el municipio de muchos vecinos. Pero yo creo que la ONM, la normativa le pide, indica que le tienen que pedir a los municipios. Muchos municipios como el de Papú no están preparados técnicamente para resolver estos temas. Entonces, finalmente debería ser la ONM la que directamente revise estos temas. Ya, pero a la alcaldesa ni a nadie en la municipalidad, viendo el plan de evacuación, viendo que tenían que instalar los letreros, porque los letreros están instalados, no les saltó la duda de decir, ¿y cómo van a arrancar por acá los vecinos? A nadie de toda una municipalidad, ninguna le generó ruido. Yo creo que la gente tiene que hacer sus propias evaluaciones cuando la alcaldesa hace una evacuación y coloca un letrero detrás de un alambre pudo. O sea, yo no voy a hacer, no es mi misión hacer evaluaciones políticas. Cuando uno tiene una situación difícil, compleja, una desgracia, por lo general se está dando cuenta de que otras personas sufren de lo mismo. Ustedes en este proceso judicial que han llevado adelante, ¿han recibido otras historias de otros balnearios de otras partes del país? ¿O es primera vez esto? ¿Es inédito? ¿Qué pasa en ti? Es bien inédito. De hecho, es primera vez que la Corte Suprema falla en estos temas y pide una pertinencia ante los organismos medioambientales para presentar respecto a cómo se hizo este proceso. Y eso yo creo que va a marcar una jurisprudencia. Ha sido un gran aporte de los nuevos vecinos de Papudo, que somos los que vivimos en Punta Puyay. Y eso, dado muchos vecinos con buenos recursos, han permitido que esto se eleve a la luz pública. A mí me asusta que si bien nosotros nos ha costado en un condominio que es de clase media-alta, nos ha costado, imagínense lugares en balnearios donde las personas no tienen los recursos para ir a la Corte Suprema, para pelear estos temas, entonces contratar abogados y pelear contra las políticas locales. Pero sé que es algo que no entiendo. El recurso de lo que te hablaba ante la Corte Suprema, la protección, me dice que está oficiando a las entidades de impacto ambiental. ¿Y qué pasa con el área de seguridad? Porque el área de impacto ambiental es importantísima todo lo que tú crees, pero aquí el primer tema de seguridad de los personajes que viven en esa zona. Bueno, sí, la Corte Suprema falló al respecto y dijo que había que resolver y estamos en el proceso de ver si ejecutamos el proceso ante la Corte Suprema o vías las negociaciones, que son más rápidas muchas veces que la ejecución. ¿Pero qué dijo la Corte? ¿Se constituye la servidumbre o no? No ha sido ejecutoriada todavía el fallo. ¿Cómo funciona eso? Porque la Corte Suprema te dice una cosa pero después hay que ejecutoriar aquello. El recurso de la diente. No, lo que pasa es que el fallo tiene que estar ejecutoriado una vez que ocurren ciertas cosas, pero básicamente que han recurrido los plazos, no se han interpuesto los recursos, no se han interpuesto los recursos, no se han interpuesto los recursos, estos han sido fallados. O sea, cuando la sentencia está firme o ejecutoriada. Ya es palabra sagrada. Y ahí lo que está diciendo él es que nos conviene mucho más negociar con la inmobiliaria, hacerlo un poquito más rápido, a esperar que el fallo te quede ejecutoriado.